Hola a todos, bienvenidos a Yola Super Scrap. Hoy os voy a enseñar el proceso de un layout que hice. He utilizado el papel base que me compré en el haul pasado, que es de Happy Place. Y bueno, también voy a utilizar la misma colección con los papeles de 6x6. Lo primero que voy a hacer es elegir la foto, que es esta que veis en pantalla, y le voy a hacer un marco con un papel en tonos amarillos para que destaque. Simplemente lo pego y lo recorto a la medida que me hace falta. Después ya voy a elegir los papeles que quiero utilizar, que he utilizado unos recortes que ya tenía para aprovechar todo el material. Y nada, los coloco de una manera que a mí me gusta más y los voy pegando, no tiene nada de misterio esto. Cuando ya tenemos todos los papeles pegados, pego también la foto. Estoy utilizando la cinta de doble cara, como veis así en sistema de roller, que la verdad se me hace súper cómodo. Y ya voy a empezar a decorar, voy a utilizar las pegatinas de la misma colección, al igual que estas palabras que también creo que son de la misma colección. Y nada, simplemente voy pegando así todas las pegatinas que creo que pueden ir bien. Y ya está. Ahora en la esquina del layout quiero que no se concentre todas las decoraciones ahí, quiero equilibrarlo un poco más, así que voy a pegar estas dos pegatinas que parecen tipo pinceladas de acuarela y un cactus. Ahora ya finalmente, como ya me ha gustado cómo se han quedado, voy a pegar los dots, que son de la marca Mintopia, que también los visteis en el haul pasado. Y creo que van perfectos para este layout. Y bueno, ya está. A mí me ha encantado cómo se ha quedado. Espero que a vosotros también. Si te gusta, recuerda darle a like, suscríbete en el botón rojo de aquí abajo, comenta si quieres y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!